Aleluya Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Y me adoro Jesús Que mi vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Que mi vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Solamente te adoro Mi Dios No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prenda Señor Tómala por favor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prenda Señor Tómala por favor Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Que mi vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Que mi vida me das Que mi vida me das Que mi vida me das Te adoro Dios Te adoro Dios A ti sea la honra y la gloria Señor Te adoro Dios 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 Te adoro Dios